Buenos días, hoy vamos a hacer un pastel con dos manzanas, para el mismo vamos a necesitar 3 huevos, media taza de azúcar, 4 cucharadas de mantequilla derretida, media taza de leche, una cucharadita de ralladura de cáscara de limón, una taza de harina, y una cucharada de polvos para hornear, a continuación vamos a tomar dos manzanas, las vamos a cortar en tres partes, y cada una de las partes las vamos a rebanar, vamos a hacer rebanadas finas, ahora vamos a enmantequillar nuestro molde, echamos el pastel, y lo vamos a decorar de esta manera, así nos va a quedar, esta delicia, ahora le vamos a echar por encima, tres cucharaditas de azúcar, y unos pedacitos de mantequilla, esto le va a aportar sabor y suavidad, lo llevamos al horno durante media hora, y así nos ha quedado, este rico bizcocho de manzana, muy fácil, muy rápido, y muy esponjoso, la calidad de la masa es suave y esponjosa, espero que les haya gustado, que lo compartan, y como siempre nos vemos en un próximo vídeo, adiós.